Alejandro Finoquearo, mil disculpas por el tiempo, mil disculpas. No, por favor, Eduardo. Bueno, me gustaría una opinión suya acerca del discurso de Cristina. Bueno, a ver, Cristina nunca deja de sorprendernos, ¿no? Ayer uno ha visto una actriz consumada haciendo un relato. Una actriz. Lo que no advierten, lo que no advierten, el kirchnerismo, es que hoy el relato choca con la realidad que dura. Entonces, el rey está desnudo, todo sale a la luz. Entonces, fíjese usted, Eduardo, hay un párrafo de Cristina donde ella dice, ella habla de esperanza y de cambio, ¿no? Esperanza y cambio. Ella dice que la esperanza es que los chicos estén en la escuela. Pero se olvidó que ayer ella, la vicepresidente, ¿sí? De un gobierno que cerró dos años las escuelas. Solo Uganda en el mundo cometió la misma barbaridad, ¿no? Después dice que los padres tienen que tener trabajo. Pero se olvida que el kirchnerismo denigró el trabajo para hacer el movimiento de los planes. Ustedes recordarán que hace 10, 11 años, Cristina hizo un gran acto donde presentó el plan social un millón. Y a los que nos opusimos o criticamos eso, nos destrozaron. Porque nosotros decíamos, es la peor noticia del mundo. La mejor noticia del mundo es cuando das el último plan social. No el plan un millón. Ayer Cristina, Eduardo, habló de que las familias tenían que volver a comer en la mesa y no en los comedores. Bueno, durante la gestión del kirchnerismo, Eduardo, los comedores se multiplicaron por 20 para hacer política. Inclusive le diría que le diría a su ministra, Tolosa Paz, que la ponenta que está mandando no cuaja, porque es polvo. Habló de inseguridad, Eduardo. Se acordó que nos roban, que nos violan y que nos matan. Un avance enorme. Bueno, pero puede hacer algo hoy. Porque esta semana el diputado Ritondo, al que yo acompañé y otros diputados, presentó un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que le digan a los diputados, le tratamos esta tarde, mañana, el domingo. Y después hablan de cambio. O sea, habla de esperanza quien hizo todo eso, quien destrozó a la Argentina, Eduardo. Y habla de cambio, cuando los aliados de Cristina son tremendos. Tiene aliada la pandilla de los mollanos, Eduardo. A quien en el presupuesto, para que todo el mundo lo sepa, le dio 84 mil millones de pesos, Eduardo. ¿Escuchó? 84 mil millones de pesos el gremio del camionero, mientras bajó el 15% del presupuesto educativo. Eso no es relato. Esa es la verdad. Eso es contra lo que choca, ¿no? Tiene como aliado a Fernando Espinosa. Acá está el doctor Conmigión, me va a entender bien. El sábado fuimos a hacer un operativo de salud a Virrey del Pino en La Matanza, con el doctor Camburián, que revisa a los chicos y le dice a las mamás, bueno, de 50 chicos, solo 5 no presentaron patologías. Pero ¿sabe qué di, Eduardo? Escúcheme bien, ¿eh? Sarna humana. Dios mío. Mientras, Espinosa es el intendente que no quiso el SAME, que María Eugenia Vidal le enviaba gratis, y gasta apenas el 30% del presupuesto de salud. Cristina es aliada de Shilding Frank, ¿sí? Mientras le quita dinero a la Ciudad de Buenos Aires porque hace las cosas bien, se la da a INFRAN para que tenga 90% de empleo público, y como todos dependen de él, se puede hacer reelegir. ¿Sabe quién es Silvio INFRAN? Es el energúmeno que esta semana le dijo retrasada mental a una mujer, a María Eugenia Vidal, sin que nadie se mosqueara. Es aliada de Varadel, quiere que los chicos estén en la escuela, pero es aliada de la persona y de Cetera, que hacen 30, 40 paros anuales casi por cualquier cosa. ¿No es cierto? O sea, es aliada del sector más conservador del sindicalismo, que es Cetera, que es un tumor que hay que estirpar para volver a poner el sistema educativo en marcha. Entonces, vos no podés ser el cambio si tus aliados son la Garza Sosa, el Gordo Valor y el Petiso Orejudo. No podés generar esperanza si destrozaste toda la Argentina, inclusive destrozaste la esperanza, que es lo que tenemos que recuperar, Eduardo, y hoy la tenemos que recuperar y no en el futuro. Alejandro, le agradezco infinitamente, gracias por atenderme. No, Eduardo, muchas gracias por escucharme. Y gracias a todos, sí. Alejandro Finocchiaro.